Sí, la inscripción está abierta desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril. Por favor, inscribirse antes del cierre de inscripción, porque una vez finalizado, que es el 30, no hay posibilidad de participar de Olimpiadas y la verdad que es un programa que tiene la provincia y que el objetivo fundamental es propiciarle a nuestros jóvenes un espacio de participación, de convivencia, de compartir con el otro y de apropiarse de espacios públicos, como por ejemplo este en el que estamos, que pertenece a la vecinal Capitán Bermúdez, o sea, el predio este. Hay dos modalidades de inscripción, las escuelas secundarias y primarias este año, que bueno, eso es lo nuevo que propone Olimpiadas Santa Fecinas para este año, que incorpora una modalidad de encuentro para las escuelas primarias, sexto y séptimo grado, que tiene solo una instancia local y en dos deportes, handball y atletismo. La modalidad de inscripción es, las escuelas se inscriben por el SIGAE, que es un sistema que tienen las escuelas, que es muy práctico para realizar la inscripción. Y después hay otro modo de inscripción que es por el portal. Entrando a la página www.santafé.gov, con B corta o con B larga, se puede ingresar, Olimpiadas, hay una ventanita que dice inscripción, hacen clic ahí y se despliega la inscripción. Y en todos los deportes que se pueden inscribir en la instancia comunitaria. Y deportes que son comunitarios, que se inscriben por el portal, como te estaba diciendo, y los deportes federados también se inscriben por el portal, por esa página que te acabo de decir. Hay muchos deportes federados que tienen alcance a nivel nacional. Hay muchos deportes comunitarios y escolares que también tienen alcance a nivel nacional. Los que no tienen alcance a nivel nacional, ¿qué hace? Provincia los toma, como por ejemplo este año básquet, le da la posibilidad a los chicos que juegan básquet de que participen de estas Olimpiadas. Pero solamente con tres instancias, que es local, departamental y una etapa final de convivencia y participación que generalmente se hace en Santa Fe o en Rosario. Este año se han incorporado, o sea, se mantienen las de siempre, atletismo, básquet, handball, volei, natación. Y se han incorporado muchas federadas, que pertenecen a federaciones, por ejemplo, acuatlón, tenis sobre mesa, beach volei, judo, lucha. A partir del 15 del mes que viene, se hace el lanzamiento oficial y ya empezarían las competencias.